Mantiene el nombre de la Alianza Nacional, lo cual es muy importante. Nosotros siempre dijimos que estábamos a favor de que se mantenga esta unión con el radicalismo y también estábamos a favor de incluir otros espacios. Hoy ha firmado también el polo social dentro de este frente electoral, así que estamos muy contentos con haber podido seguir trabajando juntos y haber podido mantener el diálogo que veníamos llevando adelante durante tanto tiempo. Bueno, ahora queda otro camino, la conformación específicamente de las listas, los espacios, los lugares que van a ocupar cada uno. Así es, en eso se está trabajando muy arduamente, como dije antes también, nosotros tenemos representantes en todas las departamentales del PRO, tenemos a Matías Tasseta en Esquel, está Ana Clara Romero en Comodoro Rivadavia, está Ignacio Torres que es diputado nacional y tiene la verdad un gran conocimiento de toda la provincia. Y bueno, acá en Puerto Madryn estamos trabajando muy fuerte desde el Consejo Deliberante desde que yo asumí y desde que estaba en el INADI también, así que tenemos muy buenos referentes, hemos logrado construir muy buenos perfiles para poder incluirlos en estas listas, así que va a ser muy interesante el armado y veremos cómo resulta. ¿Hay algún indicio en cuanto al armado de la lista, por lo menos la propuesta que va a llevar el PRO dentro de lo que es la alianza? Nosotros como partido quisiéramos que nuestros referentes más importantes, como es Ignacio Torres y como es Ana Clara Romero, estuviesen en lugares importantes de las listas. La verdad es que eso es algo que se ha hablado mucho hacia adentro en el Consejo Directivo y hay un consenso de que eso sea así. Se valora mucho el trabajo de cada uno dentro de este espacio político y hoy creo que quien más ha trabajado y quien más ha recorrido a la provincia y conoce cada punto de la provincia, hace unos días yo estaba en Trevelin y estuve hablando con gente que lo conocía, Ignacio Torres, porque había estado ahí conociendo su emprendimiento. Entonces, realmente Nacho tiene un recorrido que le hace que merezca un lugar de importancia en las listas de estas elecciones. En la charla de estos acuerdos de alianza, ¿el PRO encabezaría? Y la verdad es que a nosotros nos gustaría que el PRO encabece, pero bueno, esto es algo que se va a debatir en la mesa de negociación de esa conformación de listas. Por supuesto, yo quiero que el PRO encabece porque creo que tenemos la gente que mejor posicionada está para estar en ese lugar.